Dive es un dispositivo médico que está diseñado para explorar la función visual de cualquier tipo de paciente, incluso de aquellos que no pueden comunicarse con su interlocutor, como podría ser el caso de bebés muy pequeños o de pacientes con problemas neurológicos. Gracias a nuestra herramienta facilitamos el cribado de cualquier tipo de paciente. Una cosa muy especial que tiene nuestro dispositivo Dive es que permite universalizar la salud visual y esto es porque gracias a su pequeño tamaño y a lo fácil que es de portar a cualquier parte, podemos llevar nuestro dispositivo y con ello el cuidado de la salud visual a los lugares más recónditos, a las zonas rurales o a países en vías de desarrollo en los que sabemos que no tienen tantas facilidades como podemos tener otros. Precisamente sabemos que cuando hay problemas visuales que no se han detectado a tiempo, hay patologías que corren peligro de que se desarrollen con el paso del tiempo, puede suponer problemas para las personas a las que no se les ha detectado, problemas socioeconómicos o de cualquier otro tipo. Y precisamente nuestro dispositivo ayuda aquí, porque es un dispositivo que está basado en la tecnología de eye tracking e inteligencia artificial. Gracias a la tecnología que tiene, es capaz de recoger la mirada de los pacientes y con ello nosotros podemos obtener las métricas necesarias para entender cómo está su función visual, para entender qué tal están viendo y si hay peligro de que en el futuro desarrollen, o que ya estén desarrollando en ese momento, alguna patología importante. El obtener este reconocimiento, el GoVoDS, nos hace entender que nosotros estamos trabajando en línea, no solo con nuestros objetivos, sino también con los de la sociedad. Y desde luego que lo que queremos es que la sociedad avance y mejore, y podamos mejorar con nuestra tecnología la salud de la sociedad para el año 2030. Nuestra intención desde luego es llevar el DAI a cualquier tipo de persona, de cualquier edad, de cualquier condición económica, social, en cualquier parte del mundo, para tratar de mejorar su salud en el futuro.